no digo ¿qué bloques tenemos acá? sería un modelo full stage quiere decir de cuatro etapas ¿de qué? de la integración no, adopción de la adopción de las TIC en el programa de bien y el cuadro de la página 20 que es Table 4 que es la tabla 4 ¿de qué se trata? overview quiere decir panorama general ¿sí? ¿y qué más? los indicadores indicadores related to ¿qué sería? relacionado relacionado con con los cuatro con las cuatro etapas de las TIC de la adopción de las TIC en ¿sí? bien, entonces primero vemos cuáles son las cuatro etapas y después vemos una visión general y los indicadores ¿sí? esos son los cuadros que tienen que analizar en la actividad 20 y en la 21 tienen acá el texto más una figura 4 ¿de qué habla? dice relationships between lack of teacher training confidence and other barriers to technology adoption ¿qué sería? relationships ¿qué viene a ser? acá estoy leyendo en la pantalla fíjense en la figura 4 tienen un texto que analizar y una figura ¿sí? que dice relationships ¿qué viene a ser? a ver la voy a copiar en el en el chat ahí lo copié figura 4 ahí está página 24 el cuadro es sí la página 24 el cuadro o sea tienen que analizar ese texto que yo ya lo copié acá más este más esta figura ¿esta figura qué título tiene? ¿qué dice ahí en la figura? la terminación de un sustantivo abstracto sería las relaciones relaciones claro las relaciones entre entre la falta de profesores y capacitadores no, no la falta no es de capacitadores ¿qué será? la falta entre la falta de entrenamiento confidence ¿qué será confidence? bueno confidencial pero no sé confianza es en ese es sustantivo confianza ¿sí? confidencial sería un adjetivo entonces sería relaciones entre la falta de confianza ¿de quiénes? de los profesores y capacitadores y otras barreras y otras barreras para technology adoption para la adopción de la tecnología para la adopción de la tecnología ¿sí? entonces tienen que esos dos textos o sea esos tres textos tienen que analizar dos cuadros en la actividad 20 y un texto y una figura en la actividad 21 ¿sí? vamos a ver en todo eso aparte de lo que se les pide en cada uno no dejen de subrayar o resaltar lo que es ING y composición de las frases verbales ¿bien? eso sería todo yo voy a aprovechar el receso para para ver bien las clases y también me di cuenta que me faltan muchas palabras en mi glosario así que voy a completar completen afiancen ¿sí? no dejen o sea antes de venir a la clase revisen bien estos temas para que después podamos avanzar ¿sí? porque bueno depende del ritmo lo van marcando ustedes en su participación y con la pantalla se hace difícil ¿sí? hay yo entiendo que después lo vean y todo pero para ver bien el ritmo necesito esa respuesta tal vez para algunos demoré demasiado en la frase nominal y para otros o sea estaba bien todas esas reiteraciones ¿sí? pero bueno necesito yo una respuesta para poder avanzar y seguir con con el con el programa sí sí en mi caso no participé mucho hoy pero sí estuve escuchando la clase porque bueno las otras clases anteriores no me pude conectar estaba rindiendo también así que también quería avisarle que ahora cuando habiliten las inscripciones del CIU yo me puedo anotar para para estar ahí para estar claro para estar matriculada eso también acuérdense porque había gente que estaba cursando historia así que bueno eso también acuérdense porque en octubre cierran las nóminas cuando nos pasan las nóminas bueno que tengan unas felices vacaciones que rindan bien todos sus finales que tengan que puedan ir manejándose bien con sus situaciones familiares en cada distintos casos así que bueno nos vemos pronto yo me quedo en consulta ¿sí? si alguien se quiere quedar bueno esto es para usted muchas gracias gracias por el acompañamiento la buena onda ah y sabe que hay un cartel de early learning del programa este acá cerca de casa que quería sacarle foto bueno cuando pueda sacar foto iba a poner el grupo porque de repente como este conocimiento que usted nos da y que se como nos hace con en el caso mío capaz que de repente hay cosas que uno como que las entiende que las reconoce claro bueno me alegro mucho Analia es una propaganda es una propaganda del programa pero es que ando con todas cosas que la verdad que quería hacerlo antes de la clase pero bueno ya no te preocupes ocúpate bueno bueno muchos muchos cariños para todos gracias Leonela chao 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 Gracias por ver el video